Cultivo con la tierra en mutuo cariño, allí se vive el ritmo, la vida despliega sus bríos, pachijal, hoy día canto para ti. ¡Atento, amigo, Fibas está contigo! 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 ¡Atento, amigo, Fibas! ¡Atento, amigo, Fibas está contigo! ¡Hombro con hombro! ¡Todos con hombro! ¡Atento, amigo, Atento somos todos! ¡Hombro por hombro! ¡Todos somos todos! ¡Atencos! ¡Atencos! ¡Atencos somos todos! ¡Atencos, amigos! ¡La cepa está contigo! ¡Atencos, amigos! ¡La cepa está contigo! Compañeros, hay una comisión de la comunidad que sí les pedimos que nos reunamos para que en orden demos la información. Tenemos aquí no sólo a los habitantes de Atenco, a los vecinos, a los que formamos ese Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y desde luego que les decimos a los compañeros, a todos, a todas, que ese apoyo se siente y que no nos desmaya. Al contrario, esto sí nos da mucha rabia, pero tenemos que sobreponernos a lo que de alguna manera ya advertíamos, esa convocatoria legaloide, esa situación en que cómo va a ser posible que una resistencia de siglos en dos horas y de un plumazo se decida. Y desde luego que no lo aceptamos porque todo esto tiene que ver con una actitud fraudulenta de quien hoy representa la tierra en nuestros núcleos, en el núcleo ejidal de Atenco y que esto se practicó en Ixtapan, se practicó en Esquipayac y se pretende practicar en las comunidades o núcleos ejidales que faltan. Sí les pedimos a los compañeros, a los que somos de estos pueblos, que pasemos para acá al compañero Felipe, al compañero, los compañeros Berna, compañero Adán. Sí, bien, por aquí me decían en tanto que nos ponemos de acuerdo que por ahí está circulando un botecito, aquí no nos subsidia a nadie, nos subsidia, desde luego que sí nos subsidia al pueblo, pero el pueblo consciente, el pueblo hermano, el pueblo de dignidad. Bien. Bueno, a ver, les hacemos un llamado a los compañeros de Toquila, a los compañeros de Agüescomac, a los compañeros de La Magdalena, que pasen por lo menos algunos compas para que informemos de qué es lo que sigue. Desde luego que esto no termina aquí, la resistencia sigue, no es algo que nos tiene que desmoronar, al contrario, eso es un motivo para juntar nuevamente esa fuerza que se llama pueblo. ¿Qué es lo que se llama? Hermanos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no cambia por ninguna razón ni por ningún motivo la consigna de la defensa de la tierra. Esto no es nada nuevo, ya desde 2001, cuando iniciamos esta lucha, en los pueblos nos reuníamos para saber cómo enfrentar todo lo que se venía. y muchos decían, yo creo que esta lucha va a llevar más de 10 años. Otros decían, no, yo creo que más, toda la vida, porque lo que estamos enfrentando son poderes económicos muy fuertes. y en base a la lucha, a la organización, a la resistencia, pero sobre todo a la conciencia de los pueblos, logramos la derogación de un decreto. pero desde allí dijimos, compañeros, hermanos, hermanas, no bajemos la guardia, no bajemos la guardia por ningún motivo, porque solamente se le ha picado el ojo a la bestia. claro que van a regresar, porque sabemos la voracidad de estos poderes económicos, sabemos que su ambición no tiene límites. Nosotros, los pueblos a la orilla del lago, los pueblos que conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estamos conscientes de ello, y por eso se ha mantenido esta resistencia por ya casi 13 años. Nunca se ha bajado la guardia, porque sabemos que hay que mantener la fuerza, la organización y la convicción. Nunca, nunca nos hemos confiado, nunca nos hemos creído de los engaños de estos gobiernos. lo mismo da Vicente Fox, que Calderón, que Peña Nieto, que Carlos Salinas de Gortari. Muchos, estos ejidatarios que hoy aprobaron el orden del día, aprobaron las propuestas de Carlos Salinas de Gortari, el peor traidor a la patria, el vendepatrias, el que ha ido al extranjero a ofrecer a nuestro pueblo, a ofrecer nuestras tierras, y así, igualmente, su ahijado, Peña Nieto. Eso lo sabemos perfectamente. Ejidatario de Atenco, no digas que no sabías quién está detrás de Peña Nieto. No digas que no sabías quién es Carlos Salinas de Gortari, el peor despojador de tierras del pueblo de México. No digas que no lo sabías, más bien di que fuiste un cobarde que no ha sabido cómo defender. Y esto lo digo por aquellos que solo por seguir la consigna priista votaron en esa asamblea. Porque, pese a esto, hay ejidatarios, hay ejidatarias con mucha dignidad en este pueblo. Hay ejidatarios y ejidatarias que levantan la voz. Porque saben que esta tierra no la defendieron solo los ejidatarios. Esta tierra la hemos defendido los pueblos. Los ejidatarios se dejaron engañar pensando que teniendo una propiedad podían convertir la tierra en mercancía y ofrecerla al mejor postor. Ya tenemos un ejemplo claro de Ixtapan, de Nesquipayac. Veamos a los ejidatarios de ese pueblo sin dignidad, despojados de su territorio, despojados de las tierras de cultivo. Y todavía cuando ellos querían pasar a lo que consideraban que era suyo, los militares les pusieron un alto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y tenemos tan cerca aquí a unos cuantos kilómetros esa muestra, ese ejemplo de cómo Ixtapan no tuvo la fuerza, no tuvo el coraje, el valor de defender a su pueblo, de defender a su tierra, de defender lo que corresponde a las demás generaciones que vienen. Hoy, aquí, nosotros, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sabemos que tenemos un deber, una obligación con nuestros pueblos, con ustedes, jóvenes, con ustedes, niños, de que esta tierra siga siendo de ustedes, de que tengan un lugar donde vivir, donde sembrar la tierra, que tengan un lugar rico en agua y en recursos naturales. Es nuestra obligación, es nuestro deber defender este territorio. De ninguna manera creemos que hay derrota en este momento, de ninguna manera no hay derrota, simplemente se repite la misma historia de los traidores, que creen que con un papelito firmado se van a apoderar de este territorio. No, les decimos a los poderosos, a los dueños del dinero que aquí en Atenco no pasarán. Estamos no solamente los pueblos de este territorio, están ustedes hermanos de las organizaciones sociales siempre presentes, siempre atentos a lo que pasa Atenco porque son mexicanos. Nadie tiene por qué correrlos de este lugar, Atenco es tu pueblo, Atenco es tu tierra. ¿Por qué no tienen los pantalones y las faldas suficientes para decirles a las empresas como OHL que en toda la nación está despojando a los pueblos por qué a esas empresas los PRIistas si les dan el paso? ¿Por qué y a nuestros hermanos que somos mexicanos y vamos de un lado a otro nos corren? Eso no es correcto. Tenemos que fortalecernos aún más y hacer que estas empresas transnacionales como OHL y tantas otras más dejen en paz a nuestro país. No bastan esos papelitos. No basta que hayan firmado. Ejidatario Vendepatrias no basta que hayas levantado tu mano cobardemente para votar por esa orden del día. No basta. Aquí estamos como frente de pueblos en defensa de la tierra para decir que estamos presentes en esta lucha que Atenco no se vende que nuestra madre tierra es sagrada que esta bendita tierra que es histórica y que durante todos estos años la hemos conservado es para estas futuras generaciones. Te hacemos un llamado a ti joven señorita de este territorio esta es tu tierra y la estamos defendiendo en ningún momento hemos bajado la guardia estamos en pie de lucha estamos alerta sabemos que tenemos que mantenernos así por eso desde aquí seguimos haciéndote un llamado hermano hermana de Atenco hermanos de nuestros pueblos Acuescomac Nesquipayac la Magdalena Tocuila la colonia Francisco y Madero San Felipe Santa Cruz de abajo Santa Cruz de arriba Huexotla Plaminka los pueblos de la montaña este territorio es nuestro y es un territorio rico en agua y en recursos naturales por eso quieren este territorio no lo vamos a dejar aquí estamos presentes y nosotros simplemente declaramos este un día más de lucha aún con más fuerza un alto un alto ya a los actos de cobardía de este comisariado ejidal un alto a este ayuntamiento priista un alto un alto a los comisariados ejidales de estos pueblos de la región principalmente de Acuescomac que de una u otra manera están facilitando todo para la venta de la tierra igual que este comisariado ejidal de que manera tan cobarde quieren cambiar la historia sus nombres claro que van a quedar en la historia muy juntito al nombre de Carlos Salinas de Gortari muy pegadito al nombre de Santana Vendepatrias esta tierra es nuestra este territorio es nuestro y seguimos en pie de lucha frente de pueblos en defensa de la tierra en pie de lucha Zapata vive Zapata vive Zapata vive y vive Zapata de norte a sur de este a oeste ganaremos esta lucha cueste lo que cueste de norte a sur de este a oeste ganaremos esta lucha cueste lo que cueste bien compas en tanto que van participando algunos compañeros ejidatarios Julio Julio Flores por favor por aquí este va a pasar una una comisión para pedir un una monedita se se preparó un poquito de comida por ahí nos faltan algunas cosas que que subsidiar y por ahí les pedimos que atiendan estos muchachos que van a pasar a pedir su gran apoyo bien tenemos la participación también del compañero elmergildo márquez quisiéramos que pasaras para comentar la situación y la posición que tenemos compañeros buenas tardes bueno yo creo que no debemos de estar agachados ni tristes como dicen ustedes la lucha sigue y sigue y sigue habrá argumentos habrá cosas que nos quieran cambiar pero no con la resistencia de nosotros no van a poder yo creo que lo que importa en este momento es tener que organizarnos para dar la lucha esto no se acaba ahorita fue algo de una transición pero al final de cuentas creo que aquí lo que hace falta es que la gente se informe que nosotros como ciudadanos de aquí tengamos la voluntad para poder empezar a informar a la gente de todo lo que conlleva esto aquí lo que tenemos que hacer y disculpen pero uno que vive del campo uno que vive en el y que ha vivido en una representación como esta lo que nos hace falta es trabajar trabajar nuestras parcelas para que no nos las codicien porque hoy en día esas parcelas están abandonadas yo he estado siempre con la idea de que debe de haber proyectos productivos que tengamos que levantar todas esas cosechas que nos están esperando en nuestras parcelas son unas parcelas como nos imaginan 100% productivas y como les vuelvo a decir esto no está terminado esto lo tenemos que seguir adelante tenemos que buscar alternativas tenemos gente joven estudiosa que saben de leyes que se adhieran a nosotros para poder seguir esta lucha no se desanimen yo quisiera que sigan gritando que vean caras diferentes esto no se ha perdido compañeros échenle ganas y espero que esto siga así y que sigamos luchando hasta vencer gracias como ya no tomás buenas tardes compañeros y comunidad hermana que viene en apoyo de nuestro pueblo pues si miren yo entré a la asamblea y fui testigo de cómo se llevaron a cabo las cosas fue una asamblea totalmente organizada ya totalmente de antemano amañada yo hacía la pregunta y hice la pregunta por qué andan grupos pidiendo el documento parcelario y una identificación personal no tuve respuesta también hice la pregunta de acaso no todo lo relacionado con el ejido de Atenco tiene que salir aprobado ahí de frente a la asamblea que se hicieran debates que se abriera una mesa de información a donde todo mundo expusiera sus inquietudes sus preguntas sus ideas sus dudas que se debatiera que se abriera al público que hablaran de manera clara que dijeran de qué se trata porque hay tanto rumor tanta malinformación tanta confusión y creo que tenemos toda la obligación de exigir a nuestras autoridades ejidales que aclaren de qué se trata se vio a todas luces el mayoriteo ya todo estaba organizado no dejaron hablar pusieron un límite de cinco personas nada más para participación por cada punto y un límite de tiempo cuando yo les dije esto se debe porque una cuestión tan delicada tan importante para nuestro pueblo donde va en juego no solamente nuestro pueblo el pueblo de Atenco sino todo el territorio que por este va en juego este legado que por siglos y siglos ha pertenecido a los de Atenco no se puede decidir nada más con un simple hecho de subir y levantar la mano o en dos o tres horas entonces compañeros para su información hubo muchas protestas no dejaron hablar a la gente el escrutador fue una persona que a lo mejor simpatizaba con ellos yo todavía le gritaba porque no daban oportunidad de hablar ni daban el micrófono que fuera neutral el compañero que él como escrutador su obligación era atender neutralmente y dar oportunidad que todo el mundo se expresara a todo el mundo nos callaron se llevó a cabo la votación jamás supimos si efectivamente las cifras que dieron fueron exactas yo sinceramente tuve la duda porque dije ¿de dónde sacan? más de 400 votos y yo alcancé a ver que aproximadamente la mitad no votó en el punto del dominio pleno todavía hubo una advertencia por ahí de que lo pensaran muy bien porque esto nos iba a traer graves consecuencias en lo futuro nada escucharon nada quisieron escuchar entonces compañeros tomemos conciencia nosotros como ejidatarios como pueblo los ejidatarios tomen conciencia porque ese aeropuerto tan mentado tan multicitado que ya urgía en el 2013 hasta ahorita que sepamos en ningún lado se está construyendo acaso no el gobierno estará diciendo cuando ya tenga todo a su modo ahí va el proyecto de aeropuerto además recuerden compañeros del pueblo y ejidatarios nuestra gente lo que pasó en aquel 2001 que ya nos había escorpiado el gobierno de manera déspota y prepotente e intimidatoria nos vino a ofrecer a 70 mil pesos la hectárea con justa razón nos indignamos y lo defendimos y se ganó esta defensa más que por la valerosa defensa civil se ganó por la vía legal se ganó por medio de la defensa ejemplar honrada que hizo nuestro comisariado general en turno encabezada si mal no recuerdo por el por el ciudadano Jerón Martínez y el licenciado en paz descanse Ignacio Burgoa yo hacía la pregunta las acciones que están tomando no le va a afectar a la figura jurídica de comisariado ejidal porque si le va a afectar ya que caso tiene hacer todo lo demás pues ya mejor le ponemos punto final a todo para que hacemos más se va a acabar a tenco ya una vez desaparecida la figura de comisariado ejidal ya todo privatizado van a lanzar el proyecto aeropuerto porque ya Urgi hace 13 años estaba super super saturado el aeropuerto actual no lo están construyendo en ninguna parte señores lo lanzan el proyecto aeropuerto y que van a hacer con nuestros terrenos de donde a donde nos van a quitar las casas las van a indemnizar al precio que les costó a cada dueño o como la vez pasada que ni siquiera las mencionaban que van a hacer con nuestros ríos que van a no más bien con nuestros caminos nuestros árboles el trabajo que se ha invertido a las parcelas los van a pagar o tampoco entonces piénsenlo compañeros yo la verdad no entiendo no sé de derecho yo por eso ya hay muchas preguntas y se debe de abrir aquí una mesa de discusión para que todo mundo esté informado y todo mundo exponga sus dudas sus preguntas yo si les hago un llamado a nosotros como pueblo de Atenco y pueblos vecinos gracias por la solidaridad pero piénsenlo compañeros estamos en Atenco una tierra que a través de 13 años ha sido codiciada como dijo el compañero Nacho y sigue siendo codiciada y sigue siendo asediada yo creo que en toda relación de compraventa lo primero que debe de prevalecer es el respeto mutuo cualquiera de nosotros que tengamos un bien un terreno a unos terrenos y si hay un interesado yo creo que la manera más correcta de dejar es llegar de la manera de una manera respetuosa oye me interesa tu terreno véndemelo nos podemos arreglar y no llegar como llegó el gobierno saben que les doy a 7 pesos al metro y agárrenlo porque está súper bien pagado yo agarré de la autopista no sé qué no sé dónde y se los pagué uno 20 y de comencé no sé cuántos cientos de hectáreas allá en Guanajuato y se los pagué a peso de eso de pagar está entre comillas porque ni les habían pagado entonces aquí le va a parecer que de manera intimidatoria y prepotente lleguen y saben que me interesa tu terreno agárralo porque no te estoy preguntando si quieres ya te lo quité compañeros yo sí les hago un llamado al pueblo de Atenco que tome conciencia hay que defender a la madre patria porque este pedacito del planeta es eso nuestra madre patria no tengamos temor porque porque es un acto digno y de orgullo defender lo que nos pertenece lo que por siglos y siglos hace un legado para el pueblo de Atenco y como yo lo mencioné en la asamblea no se vale que levantar y bajar la mano o dos o tres horas se decida el futuro del territorio del pueblo de Atenco yo les hago la invitación de que corran la voz que lo piensen todos los que tienen ejidos que lo piensen en vender porque además hay otra cosa el gobierno es un mal perdedor cuando legalmente se le ganó por medio de la defensa del comisario digital y el licenciado demostró que es un mal perdedor porque seguramente ¿qué dijo? ah no se dejaron robar no se dejaron despojar pues no supieron ni con qué se metieron aténganse a las consecuencias estos me las van a pagar y los que saben de la página de la historia de la represión en 2006 recuérdenla y los que no saben informémonos ese todo ese odio todo ese rencor venía todo ese coraje que nos tiene el gobierno a los de Atenco se quedó manifiesto claramente en esa represión entre otras tantas atrocidades que cometieron violaron tumultualmente a mujeres no sé la cantidad ahorita no la recuerdo exactamente pero dentro de su afán de venganza se les pasó la mano y violaron a cuatro mujeres extranjeras eso le costó muy caro al gobierno ¿por qué caro? porque por eso tuvo que liberar a los presos que todavía estaban en la cárcel algunos en cárcel me parece que en cárcel de máxima seguridad había compañeros que tenían ya sentencia de 112 años de cárcel ¿y por qué los soltaron? no por un acto de justicia del gobierno compañeros y pueblo de Atenco sino porque donde se paraba Felipe Calderón en el extranjero a veces le preguntaban ¿qué pasó con la justicia en Atenco? una pregunta muy incómoda para él y por eso se ve presionado a soltarlos porque aquí en Atenco no castigaron ni habían castigado a ningún mando piensenlo compañeros antes de decidir a vender su tierra o hacer a cambio de uso de suelo piensen sí compañeros yo sí les hago una invitación a todos los de Atenco que no tengamos miedo porque es un acto de dignidad es un orgullo decirle a nuestros hijos y nuestros nietos o que digan al rato nuestros nietos mi abuelo lo defendió mi abuelo defendió lo que ahora lo que ahora tenemos no se vale que de manera unilateral como lo hicieron hoy en cosa de minutos dos o una, dos, tres horas se decida de esta manera el futuro de Atenco y su territorio compañeros Atenco no se va Atenco no se va porque tiene campesinos con mucha dignidad Atenco no se va Atenco no se va porque tiene campesinos con mucha dignidad tomamos el tiempo y ni siquiera completaron las dos horas para tomar esa decisión en donde había 11 puntos en asambleas normales hasta la se tratan 5 puntos y a veces hasta las 6 7 de la noche se sale bien si le pedimos al compañero Luis Luis Sánchez que que nos bueno en tanto se prepara el compañero Santiago Santiago Medina también es comisariado de esta comunidad buenas tardes miren me dirijo ustedes de las anomalías que este comisariado viene realizando sabemos por qué señores porque en la vida tenemos un precio no tenemos una dignidad cuando su servidor y mis compañeros fuimos del comisariado ejidal también fuimos tentados por Satanás compañeros no citó el señor Cadena en Texcoco para a ver a cuánto llegaba nuestro precio y ahí le demostramos que nosotros no teníamos precio teníamos dignidad este señor agarra y manda muchos necesitados muchos vendidos que andan casa por casa y qué señores que no tienen ni tantito criterio cuántos y tantos señores viven en el ejido y van a salir perjudicados si de veras el señor quisiera ayudar que empezara donde ya está fincado pero no el señor quiere donde el gobierno quiere comprar a los que tengan precios señores yo como se los dije si ahorita vamos y mi parcela está como la desde el comisariado equidal porque en la ley dice que nosotros como comisariados debemos de ser el ejemplo y estos señores nos están demostrando que son el ejemplo pero para venderse al gobierno señores cuando yo estuve vuelvo a repetir también pero yo nunca tuve precio tuve dignidad señores y me dirán ratero porque me han dicho pero no traidor a mi pueblo señores y dejé obras miren señores no me voy a extender mucho el señor pasa sobre los ejidatarios cuando el artículo dice que primero es la asamblea él nunca hizo una asamblea de convocarnos y decirnos señores quieren nuestras parcelas si aceptamos o no aceptamos él agarra y ejecuta señores y ahorita estarán bien contentos pero recordemos y tenemos el ejemplo de don Nacho 112 años de nuestros queridos gobiernos que le habían echado pero hay una suprema corte de justicia de la nación que agarra y dice son inocentes ahorita lo que dijo el señor Tomás que bueno y que tomamos atención de que prefirieron a su gente más no a los que nos oponemos señores en la ley en el artículo 28 dice que si se puede llevar eso cuando sean terceras tres terceras partes somos mil debían de ser setecientos cincuenta ejidatarios señores apenas entraron como decía el señor Tomás cuatrocientos y ni eso porque no entramos señores porque íbamos a aumentar el volumen y de ahí se iban a agarrar que obole no que no los señores están aceptando por último les vuelvo a repetir el señor pisotea todos los derechos de de los ejidatarios y se pone al servicio del gobierno municipal el gobierno federal y el gobierno estatal si ustedes se dieron cuenta que gente tenían con sus playeritas de dónde eran señores que ni ejidatarios ni hijos de ejidatarios yo me puse a platicar con uno de ellos señores si estamos en un error yo te invito ir a mi parcela ir a los del comisariado para que veas en qué condiciones señores yo amo la tierra y la seguiré amando lo último señores miren no estemos de que nos las quiten la ley agraria y la constitución dice que ni el comisariado ni la asamblea tiene por qué designar o agarrar y hacer el de nuestros derechos señores si yo no quiero no tiene por qué pasar ninguna autoridad ni el comisariado ni la asamblea que diga y estoy de que yo voy a seguir con mis parcelas y tope lo que tope ya se me quitan la vida que no creo ya ni modo señores pero yo les vuelvo a repetir no estemos apesadumbrados de que porque ya los señores hasta están festejando ya y ahí hay familiares míos señores que a uno de ellos decía señores yo voy a vender cuando mi padre me tuvo hincado en la tierra y ahora aparece el limonero ya nomás para concluir dijo un ex comisariado quién son los macheteros con una mano esconden el machete y con la otra piden a ver cuánto y sin el cambio se los hemos demostrado que no tenemos precios señores tenemos dignidad gracias 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 no se va, porque viene a recibos con mucha dignidad. Bueno, pues invitamos ahora a que ponga la palabra a uno de nuestros hermanos de este digno pueblo de Atenco, a nuestro compañero Luis. Bueno, buenas tardes. Ya sabemos el resultado de la asamblea que se llevó a cabo por los señores que quieren vender su tierra, pero nosotros vamos a seguir organizándonos, vamos a a lo legal, a lo legal porque no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Entonces yo los exhorto a que todos, todos los que queremos seguir siendo libres, nos unamos, nos organicemos y llevemos a cabo la organización, la lucha que se debe de dar dentro de lo legal, que por ahí ya se anda promoviendo. Pero no podemos adelantar nada hasta que esté todo ya legalmente concluido y de todos modos, pues a la unidad compañeros, no nos queda otra, vamos a seguir luchando, vamos con la moral muy alta porque esto tiene que seguir siendo nuestro. Gracias. ¡A la lucha sigue! ¡A la lucha sigue, sigue! ¡A la lucha sigue, sigue! Ahora tiene la palabra nuestro compañero Adán Espinosa. Buenas tardes compañero, hay una cosa muy importante, algunas personas dicen ¿qué vienen a hacer de otras organizaciones? No sé. Sabemos perfectamente que todos ustedes los que vienen a solidarizarse son personas con esa misma dignidad para defender la tierra, porque muchas personas que vienen son personas que han sufrido el ataque del gobierno, que han sufrido el ataque de un sistema capitalista que nos está despojando de todos. Entonces, nosotros les agradecemos, pero antes de agradecerles tenemos que decirles que tenemos que estar juntos, unidos, organizados. Que no claudiquemos, porque este sistema nos está tacumiendo a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Por eso mismo, a todos los compañeros de Ateneo que no saben, porque algunos están descontrolados, y bueno, ¿qué vienen a hacer? Si competen meramente al ejido. Les digo a los compañeros que estos compañeros que vienen traen dolor, dolor donde han sido despojados, han sido violentados, han sido encarcelados. Entonces, estamos aquí donde hay conciencia. Pero ahorita lo más importante también, que escucho por ahí los rumores, bueno, es que ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que pasó en nuestra asamblea está totalmente desde antes, fuera del ámbito legal. Pero no olvidemos que ellos están apoyados por ese mismo sistema. Pero que la lucha, que quede bien claro compañeros de Ateneo y de los pueblos de tus vecinos, que la lucha no es contra nuestra propia gente. Mucha gente es nada más utilizada por alguna dádiva que les están dando. Pero mucha gente tampoco está de acuerdo, aunque ahorita vimos que gente que no fue ejidataria participó en esa votación. Bueno, entonces compañeros, no debemos de tener esa duda. La defensa de la tierra no es contra nuestro propio pueblo, es contra un sistema capitalista que está utilizando a gente de nuestro propio pueblo. Eso lo sabemos muchos, pero los del pueblo como que tienen miedo porque son familiares, somos familiares y no quieren intervenir. Pero que esa lucha es contra un sistema capitalista que se les grave bien, porque si no, no ponemos en clara esa situación, todavía va a haber esa duda. Ahorita lo que está pasando son gente de nuestro pueblo que ha sido utilizada y que no son nuestros enemigos. Por lo tanto, la lucha que quede bien clara, ya lo sabemos, es contra un sistema capitalista que despoja y reprime y que esa lucha se inicia con las movilizaciones. Ciertamente lo que tenemos en trámite son los pasos legales, pero ellos son los que no se van a justiciar, lo sabemos perfectamente. Por ejemplo, las violaciones que se ocasionaron aquí en Atenco, bueno, pues el actor intelectual no ha sido reprimido, no ha sido castigado, no ha habido justicia, entonces de esa forma nosotros sabemos perfectamente que ellos no van a hacer nada en el ámbito legal, ellos no les importa, por lo tanto invito a todos que estemos pendientes de las movilizaciones que vamos a hacer, porque si no de lo contrario sí logrará su objetivo, pero nosotros desde aquí, como decimos de aquí a la hora, no nos vamos a aplicar, no vamos a aplicar, y que quede bien claro que ese trámite que hicieron, el término legal no es obligatorio a los compañeros de Atenco, no es obligatorio a que eso aceptemos, aunque haya una asamblea que votó, aunque sabemos que es fraudulenta, pero que ellos van a manipular, no es obligatorio esa asamblea ni ese acuerdo, todas las personas y ajidatarios nos podemos desistir en un momento que sea, que nos digan, es que ya se aceptó, no es cierto compañeros, se los digo directamente a los ajidatarios de Atenco y a los posesionarios, no, nadie nos puede obligar, así, ahí sí tenemos conciencia de que hay compañeros de otros pueblos que han resistido y aunque han aceptado esta, este fraude o los han sometido al fraude, son este, a fuerza fueron este, sometidos, no, ellos están en lucha, la muestra está aquí, los compañeros de Nexquipaya que están luchando, aunque allí sí se llevó a cabo esa venta fraudulenta, pero también sabemos que están luchando porque en el ámbito legal no tienen la razón y seguimos diciendo ¡la patria no se vende! ¡la patria no se vende! ¡se ama y se lo vende! ¡estudios compañeros, esta lucha sigue! ¡estudios compañeros, buenas tardes! Este resultado lo habíamos venido viendo que iba a suceder pero este resultado nos obliga a todo el pueblo de Atenco nos obliga a todos los mexicanos a hacer las acciones que correspondan y en ese sentido compañeros en este momento anunciamos como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y todas las organizaciones en defensa de la tierra y del agua lo siguiente primero el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a partir de este momento se declara en plantón permanente hasta no dejar sin efecto y nulificar esta asamblea que desintegra a nuestro ejido dos para los medios de comunicación que nos acompañan en breve estaremos organizando una conferencia de prensa donde daremos a conocer públicamente este posicionamiento que ya lo hemos venido diciendo no dejaremos la tierra bajo ninguna circunstancia así como lo dijimos en 2001 2002 y lo volvimos a repetir en 2006 hasta antes de esta asamblea solamente que pasen por nuestros cuerpos aquí estaremos esperando como siempre lo hemos hecho y convocamos a los ejidatarios a la población de Atenco que seamos consecuentes y en este momento nos obligan también a intensificar las acciones que a veces no nos gustan pero que sabemos que tenemos que hacerlo en 2006 no creíamos en sus leyes y no creemos compañeros pero tenemos que agotar esas instancias legaloides y como ya lo decía el compañero Luis se ha promovido un amparo en contra de las acciones que desde 2008 ha venido haciendo con agua en nuestros pueblos con agua CFE registro nacional agrario vinieron preparando estas asambleas con estos resultados que desintegran a nuestros ejidos pero también tenemos que hacer las acciones pertinentes porque seguramente tratarán de impulsar rápidamente en esta misma semana echar a andar esos acuerdos que no son más que a espaldas del pueblo ese es el posicionamiento que aclararemos más precisamente y ahondaremos en esta conferencia de prensa que se está ahorita ya articulando y daremos a conocer en unos breves momentos Zapata vive Zapata vive y vive Atenco vive y vive Peña Nieto asesino En tanto se está preparando la comida no se muevan de sus de sus asientos va a pasar una comisión para ofrecerles un un taquito de todo corazón quizás no es un manjar pero para nosotros el ofrecerles un vaso de agua una tortilla con sal se los hacemos de corazón compañeros y desde luego que si necesitamos su participación de las diferentes organizaciones queremos escuchar su voz pedimos al compañero Felipe pero la tarea yo para mí la tarea que hoy existe dentro de nuestro frente se necesita más conciencia dentro de nuestra comunidad ese trabajo interno camaradas de los pueblos que tenemos que invitar a la comunidad tenemos un trabajo muy amplio es uno de los trabajos más pesados concientizar a la raza pero lo tenemos que hacer tenemos que hacer trabajo dentro de nuestras bases camaradas porque hace mucho trabajo hace mucha falta el trabajo interno entonces hagamos ese trabajo interno que es el que nos va a venir a fortalecer es el que nos va a seguir manteniendo en pie porque si no hacemos trabajo interno si hay un cierto peligro camaradas a todos los los compas del frente de pueblos en defensa de la tierra yo les hago ese llamado al trabajo interno para concientizar a la gente y decirle de la realidad porque tenemos que estar a diario a diario ya ven los pinchos medios de comunicación a diario chin y chin y chin bombardea y bombardea y bombardea al pueblo nosotros tenemos que bombardear también a nuestro pueblo por la viceversa porque nos quedamos callados nos quedamos calmados y pinche tele avanza pinche radio avanza entonces nosotros que hacemos tenemos que hacer un trabajo pero bien específico ante las comunidades tenemos que hacerlo internamente es el momento de hacer el trabajo interno y pues que estamos juntos pues yo creo que lo vamos a demostrar cada quien cada camarada de cada pueblo lo va a demostrar en el momento porque yo decía hace rato allá en el acto de allá la bronca no es con los que están allá la bronca es con el pinche gobierno la bronca es con el pinche sistema y cuando nos quiera quitar las tierras a ver si nos salimos a ver si nos salimos y allí vamos a demostrar allí vamos a demostrar si de veras estamos puestos para defender nuestra tierra cuando el pinche gobierno nos quiera despojar si nos tiene que matar allí bueno pues que nos mate porque y si nos quedamos allí pues nos vamos a quedar en lo que más queremos que es la tierra y pues que onda que onda camaradas yo creo que tiene que ser así así no con el pueblo compas porque vamos a cometer un error si nos enfrentamos en contra del pueblo de nuestros mismos hermanos eso ya lo sabemos como utiliza este mal gobierno entonces pues yo invito a los camaradas presentes ausentes y de aquí de esta comunidad de mi pueblo y de todos los pueblos a que nos sumemos que estemos a diario acababa de anunciar aquí el camarada Nacho que se va a permanecer en plantón aquí bueno pues aquí nos vamos a coordinar yo creo vamos a estar aquí para que nos coordinemos qué acciones vamos a hacer ya sea políticas o acciones legales pero tenemos que coordinar tenemos que volver a luchar con más fuerza camaradas yo eso es todo lo que les puedo decir y de que bueno pues por Nesquipay aquí estamos y seguiremos estando Zapata vive Zapata vive la lucha sigue bueno mientras se prepara nuestro hermano Cayo Vicente les informamos que se tiene que hoy tiene que quedar un testimonio de nuestra protesta de nuestra inconformidad y desacuerdo con esta asamblea amañada y totalmente ilegal pero para dar ese testimonio de que no estamos de acuerdo con lo que hoy se realizó está aquí una mesa donde se van a recabar firmas de cada uno de nosotros hay firma hay un formato para que firmemos todos los habitantes de este pueblo y de los pueblos aledaños hay otra para ejidatarios de Atenco y otro para ejidatarios de otros pueblos y la población de las demás comunidades así que les pedimos por favor que ya vayamos pasando a firmar y que quede ya testificado que no estamos de acuerdo de ninguna manera no aceptamos lo que hoy pretenden porque todavía es una pretensión bueno compañeros entonces nos dicen que en la mesa donde se van a recabar las firmas de ejidatarios de Atenco quienes van a manejar esta lista son precisamente dos ejidatarios de este pueblo que van a reconocer a los que pasen y que son uno ha sido comisariado ejidal y conoce y sabe quienes son ejidatarios de esta comunidad porque queremos que se maneje como siempre lo hemos hecho la verdad y sabemos que la verdad triunfa sobre toda mentira bueno pues tercera llamada esta recabación de firmas perdón se va a realizar durante todo esta semana y el tiempo que continúe aquí está la mesa por favor hermanos compañeros pasen a dar su firma y pues callo vicente bueno hay uno de nuestros compañeros que dice que extravió sus llaves unas llaves blancas durante el recorrido si alguien las encontró o alguien las vio por favor son muy importantes estas llaves para nuestro compañero así como para cada uno de nosotros así que por favor si alguien encontró esas llaves favor de venir a entregarlas aquí se los vamos a agradecer muchísimo bueno pues entonces les decía que esta recabación de firmas se va a mantener permanente aquí en el plantón durante toda esta semana y el tiempo que sea necesario bueno callo vicente compañero bueno está aquí presente nuestra hermana y compañera Vicky de este digno pueblo de San Salvador Atenco tiene la palabra bueno a ver a ver como a ver bueno se oye se oye bueno yo nada más quiero hacerles una atenta invitación no nada más a los ejidatarios no nada más a los que tienen tierra yo les hago un atento llamado a todo el poblado estamos perdiendo lo más por lo menos y no es justo no es justo que que las vidas de los de los habitantes de San Salvador Atenco estén en las manos de unas cuantas personas de unos cuantos ambiciosos en la mañana encontré a un hombre que fue el secretario de Mario Ayala que en paz descanse si descansa en paz le pregunté que si era de San Salvador Atenco y me contestó que no le contesté que si era ejidatario y me contestó que no con toda la valentía le dije que él está muy interesado porque lo veo seguido aquí en el comisariado ejidal así como veo a muchos funcionarios del H ayuntamiento entonces yo les hago un atento llamado a nuestros ejidatarios a nuestros comisarios a nuestros antiguos comisariados ejidales que como lo acaban de decir los conocen perfectamente a nuestros ejidatarios que hace esa gente metida en nuestras oficinas ejidales que hace esa gente ellos preguntan que hace gente que no es de nuestro poblado pero tienen una misma finalidad defender la tierra esas personas ni son de aquí ni tienen nada que hacer aquí pero sin en cambio están manejando nuestras vidas como si fuéramos títeres y no somos títeres somos personas con dignidad ahora yo les hago un atento llamado a los pobladores de San Salvador la tengo cuál progreso pregunto cuál progreso progreso es tener a nuestros jóvenes en las esquinas tomando drogándose ese es el progreso eso no es progreso cuando nuestro comisariado Gidal les ha tapado el paso a la preparatoria trece por qué por qué no dejan que progresen los jóvenes por qué por qué les impiden el estudio por qué les impiden llegar a una preparatoria del distrito federal por qué nos condicionan ahorita yo estoy a punto de ingresar con mi hija a la preparatoria con un montón de obstáculos entonces no es justo vuelvo a repetir no es justo que estemos en las manos de unos ambiciosos y yo sí y yo sí les pediría a toda esa gente que ya decidió vender su terreno que deje de tragar de nuestras tierras que no siga exprimiendo nuestra tierra porque eso sí qué ricas son las verdolagas qué ricos son los elotes qué ricas son las quesadillas que deje de tragar de nuestra tierra que no la siga exprimiendo porque ya vendieron y la siguen sembrando que no sean hipócritas que tengan los pinchos pantalones y digan está nuestra tierra vendida y deje de exprimirla que no sean hipócritas y que nos dejen vivir como quiera vivir a Tenco que no venga otra gente a mandarnos y esa gente que dice paz y progreso que nos deje vivir en paz y que nos deje progresar que no nos ponga impedimentos que no venga a mandarnos como títeres que no somos títeres títeres son ellos que se están manejando por el pinche gobierno pongan límites cómo queremos ver a nuestros hijos el día de mañana comprando garrafones de agua a qué precio pagando escuelas privadas a qué precio por eso no quieren que los jóvenes estudien porque lo siguen queriendo como títeres nada más vamos a tener progreso si van a tener progreso en sus casas los grandes empresarios los grandes empresarios siempre van a tener progreso y los pobladores el día de mañana se les va a acabar ese dinero que les van a dar porque dijera mi suegro en paz descanse más dura un pinche pedo en la mano que un millón bien yo no sé qué decir ante esa reflexión muy fuerte hola buenas tardes mi nombre es Mónica Morales vengo de San Bartolo a Meyalco lugar donde nace el agua nos quitaron el agua por cierto qué les digo es indignante ustedes la tierra nosotros el agua la lucha sigue y sigue la lucha sigue la lucha sigue y sigue el 21 de mayo llegaron unos granaderos alrededor de dos mil rodearon nuestro pueblo no dejaron entrar es la impotencia discúlpenme venimos nosotros bueno vengo yo porque nosotros también estamos allí en una asamblea por gente por unos presos unos hermanos que están en la cárcel por defender lo que es de ellos ese fue su delito no somos gente violenta como en los medios de comunicación lo manejan somos un pueblo unido que simplemente defiende y tiene la misma causa que ustedes venimos en fraternidad a extenderle el brazo a ustedes y esperemos que ustedes de igual manera para que pueblos unidos jamás serán vencidos recuerdenlo recuerdenlo y pueblos unidos jamás serán vencidos los pueblos unidos jamás serán vencidos los pueblos unidos jamás serán vencidos será motivo será motivo este ser tan hermoso será motivo como para resistir será motivo nuestros hijos nuestros nietos habrá motivo de lucha de resistencia en esas resistencias dignas con nuestros hermanos del ESME con los profesores con los estudiantes con todas las organizaciones que aquí se encuentran hermanando esa rabia para encauzarla en organización en unidad claro claro que hay motivos tan importantes como que a mi lado tengo ese motivo porque también tengo hijos también tengo nietos la lucha continúa compañeros Zapata vive Zapata vive Zapata vive la lucha sigue y vive la lucha sigue y vive compañeros pues mientras Cayo se prepara él ya estaba aquí listo bueno está como siempre lo ha estado en estos 13 años de lucha pero apenas llegó la guitarra entonces en lo que se prepara continuamos con todas las participaciones nos dicen que por favor para firmar pueden firmar desde cero años hasta más de cien años de edad por favor porque es una cuestión de lucha y defensa de la vida no solamente del territorio es la vida misma la que estamos defendiendo y queremos que permanezcan nuestros pueblos porque un pueblo sin tierra sin agua sin su territorio es un pueblo que tarde o temprano se va a extinguir así como los pueblos que están en pie de lucha a lo largo y ancho de la república mexicana ya vimos que nos están visitando de San Bartolo a Meyalco donde también han vivido la salvaje represión y su único delito porque el gobierno considera un delito que el pueblo defienda lo que es suyo así también tenemos la presencia de compañeros de Tlahuac nos informan que todo lo que ha sucedido aquí en Atenco desde temprana hora hasta el momento todo se ha transmitido en vivo y en directo a través de internet toda la información directamente al pueblo de México le enviamos un saludo a los pueblos de todo el mundo porque sabemos que en todo el mundo también están luchando por la tierra por el agua y están luchando contra los proyectos neoliberales a todos ellos les enviamos un cordial saludo un fraternal saludo desde nuestro pueblo San Salvador Atenco que reciban ese abrazo de fraternidad y que sepan que Atenco no se vende Atenco no está en venta y también a través de estos medios si se están de alguna manera se están informando a través de estos medios los gobiernos de México y de otros países les decimos que los proyectos de Enrique Peña Nieto y todos los que están detrás de él no pasarán ni aquí ni en nuestros pueblos que estamos por la defensa de la tierra y del agua y de todos nuestros recursos en cada nación en cada país hay dignidad y veamos con claridad que quienes están haciendo esto son los políticos son los empresarios son las televisoras de cada país y de este país no vamos a permitir que ellos nos gobiernen por eso les mandamos este mensaje a todos los dueños que se consideran dueños del poder que aquí en Atenco hay dignidad y por dignidad estamos en pie de lucha bueno pues como les decía tenemos aquí compañeros que nos están visitando de Tláhuac de la CEMPA del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI nuestros hermanos que siempre siempre han estado presentes nuestros hermanos solidarios cada una de las organizaciones que están con el pueblo y también de otros países porque sabemos que aquí entre nosotros hay personas que para nosotros no son extranjeros son ciudadanos del mundo porque lo mismo les interesa lo que pasa en su país y lo que pasa en Atenco son ojos son conciencias que están aquí para llevar un mensaje a su país y decir que México es digno que en México hay esperanza que en México no nos rendimos por eso compañero habitante de este pueblo niño joven hombre mujer adulto anciano pequeñitos todos todos a pasar a dar su firma y a testimoniar que estamos en total desacuerdo y condenamos absolutamente esta asamblea ilegal que hoy de manera amañada y en menos de dos horas aprobó este comisariado ejidal y sus seguidores seguimos en pie de lucha hermanos si sobre todo que esta asamblea se realizó en un lugar privado manejado únicamente por ellos eso es totalmente ilegal pero que más podemos esperar de un comisariado ejidal ignorante ignora la historia ignora el valor que tienen estas tierras desconoce totalmente quienes son los vendepatrias o más bien quiere asemejarse a ellos bueno compañeros bueno el compañero Ernesto quiere darnos un aviso acerca de un compañero buenas tardes compañeros la semana la semana pasada como ustedes sabrán en las comunidades zapatistas se llevó a cabo el homenaje mundial al compañero galeano asesinado por los paramilitares priistas al regresar de este homenaje un compañero ñañú de la comunidad de Xochicuautla tuvo un accidente del cual resultó fallecido el día de ayer llegó su cuerpo a la comunidad de Xochicuautla perteneciente al municipio de Lerma en el estado de México y hoy lo están sembrando los compañeros ayer una pequeña comisión fue allá a dar la solidaridad el pésame y muy amablemente los compañeros de Xochicuautla nos pidieron perdón porque no podían asistir hoy a solidarizarse aquí a la jornada de lucha nosotros le dijimos que no tenían que pedir perdón de nada al contrario que sabíamos que ellos estaban que están hoy aquí en solidaridad aunque su cuerpo no esté y bueno queremos que sepan que el compañero David Ruiz era un compañero joven perteneciente al frente juvenil de Xochicuautla y que ellos están igual defendiendo su bosque su territorio sagrado al igual que aquí nosotros en Atenco entonces aunque hay sabemos que hay muchos compañeros que quisieran estar aquí hoy no lo pudieron hacer por muchas razones pero la lucha es larga y la solidaridad será necesaria de aquí a mucho tiempo así que ánimo compañeros gracias gracias Ernesto bueno seguimos esperando mientras compañeros por favor para las participaciones pedimos que se anoten con anticipación y hermanos de este pueblo y pueblos circunvecinos les pedimos que pasen a dar su firma muchas veces dicen que quienes han defendido la tierra no somos de aquí por supuesto que somos de esta tierra por supuesto que este territorio nos ha visto nacer por supuesto que en este territorio hemos construido nuestra historia a muchos ya se les olvidó que este territorio si no hubiera sido defendido por los pueblos si no hubiera sido defendido por las organizaciones sociales nacionales e internacionales ya no existiría a tenco hace trece años en Ixtapan estaban dispuestos a vender la tierra en siete pesos siete pesos con veinte centavos a ese precio querían regalar su tierra con desprecio y pongo el ejemplo de Ixtapan que se atreve a ser una cabalgata ejidal cuando ya no tiene ejidatarios cuando ya no tiene ejidos cuando ha vendido su territorio sin embargo aquí en Atenco nuestro territorio es grande es fuerte es un territorio hermoso y ahí está como testimonio de la defensa de los pueblos este territorio es para disfrutarlo y que lo disfrutemos nosotros no los ricos no los dueños del dinero quieren los empresarios como saben que son tierras muy buenas quieren adueñarse de este territorio y por eso le dicen al ejidatario pobre ejidatario no sabes qué hacer con tu tierra yo sí voy a saber qué hacer voy a poner allí mis grandes industrias te voy a contaminar te voy a explotar en tu propia tierra eso es la burla de los empresarios hacia los ejidatarios que hoy cobardemente dieron su voto de que te van a explotar sin embargo nosotros frente de pueblos en defensa de la tierra miramos de frente al enemigo y le decimos no porque en base a esta organización que hemos mantenido en estos 13 años se ha mantenido la fortaleza de este territorio y por eso Atenco sigue y seguirá el gobierno quiere que el pueblo baje la cabeza y no esté organizado sin embargo agrede ataca reprime a los pueblos que están organizados el gobierno apuesta al cansancio sin embargo compañeros de organizaciones sociales hermanos hermanas del frente de pueblos en defensa de la tierra ya estás cansado de defender tu dignidad no se escucha compañero ya estás cansado de defender tu dignidad que vamos a hacer a luchar vamos a continuar y va este mensaje para todos sobre todo mexicanos que están recibiendo esta transmisión a través de internet que aquí en Atenco no bajamos la cabeza seguimos en pie de lucha tiene ahora la palabra nuestro hermano de nuestro digno pueblo San Miguel Tocuila que también están totalmente en la defensa de la tierra aquí está el testimonio de nuestros compañeros antes de darle la palabra al compañero seguimos insistiendo a los compañeros ejidatarios a la población de Atenco que va pasando está la mesa para recoger su firma para manifestar nuestra inconformidad compañeros aquí en la mesa se anotan por favor y firman gracias compañeros buenas tardes a todos a todos los que nos visitan en esta ocasión esto demuestra una vez más cómo se va confortando la historia y esto es un aliciente para seguir en pie de lucha a todas las organizaciones que nos visitan hoy y que nos ordenan con su presencia a todos los que están aquí reciban la cordial bienvenida de nuestros hermanos del frente de pueblos en defensa de la tierra es para mí un aliciente el ver ese apoyo y no nos cansaremos de decir lo que dijimos en 2001 la tierra no se vende se ama y se defiende zapata vive la lucha sigue hombro con hombro codo con codo somos todos compañeros no bajemos la guardia esto es solamente lo que hoy se aparentemente se definió en la asamblea que todo el pueblo estaba en acuerdo para ese proyecto que es no otra cosa más que el genocidio la desaparición de nuestros pueblos de nuestras costumbres el acabar con nuestras raíces pero eso como lo dijimos en 2001 no lo vamos a permitir seguiremos en pie de lucha una vez más estamos aquí para defender lo que amamos lo que defendemos que es el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos por eso decimos zapata vive la lucha sigue zapata vive y vive la lucha sigue y vive compañeros son las palabras de un humilde productor del pueblo de san miguel tocuila en este hay datos oficiales que los pequeños productores del valle de méxico la crisis del 85 de los 80 la crisis de los 80 méxico la sacó avante con los pequeños productores desafortunadamente no tenemos los recursos no tenemos las la orientación pero como a dios nos da a entender trabajamos nuestra tierra y eso es una satisfacción grande para todos los campesinos que trabajamos la tierra por eso decimos no la dejaremos nuestra tierra si las hormiguitas tan solo véanlo así analícenlo cuando llega alguien y se para cerca de un hormiguero o donde ellas están gritan alerta alerta nos invaden porque no nosotros decir lo mismo así es que mantengamos unidos y más o menos en esa misma posición zapata bien compañera escalante compañera yolanda compañero ernesto de chapingo se van preparando porque viene una parte musical la lucha la tenemos que llevar con alegría porque alegría es luchar por la vida y esta resistencia es por la vida ánimo compañeros ánimo compañeros de las diferentes organizaciones camaradas estudiantes gracias gracias por decirnos aquí está mi mano esa fuerza nueva esa sangre nueva que necesitan que necesita nuestra patria bien todavía no todavía no lo están maquillando me parece al compañero Cayo Vicente él dice que las sombras que le ponen en la cara no le quedan bueno ya fueron a hacer pintura solo es cuestión de un momento en que el compañero Cayo Vicente está afinando su guitarra también llegó Amelia Escalante por ahí Héctor Mendoza y vamos a iniciar en un momento por favor compañero Héctor Mendoza bien el compañero Héctor gracias hermano muchas gracias venimos de de la comunidad de San Francisco Tlaltenco la delegación Tlahuac simplemente a manifestar nuestra solidaridad con el con este movimiento y también a comentar que esto que les hacen a los ejidatarios de aquí de Atenco y lo están haciendo en todo el país nos lo hicieron a nosotros de la misma manera fue un fast track nos impusieron el dominio pleno esto ha generado muchos conflictos en la comunidad esta es una realidad para desaparecer el ejido en todo nuestro país no lo podemos permitir yo creo que a partir de hoy se da una lucha donde tenemos que cambiar la visión que tienen del ejido y que tenemos que dar a conocer a nivel mundial como están intentando destruir a nuestros ejidos y a nuestras comunidades este debe ser un llamado que debe de llegar más allá más allá de nuestras fronteras compañeros porque hoy el ejido está siendo atacado y destruido por el mismo sistema y para eso crearon leyes para hacerlo desde mil novecientos noventa y dos con Salinas de Gortari entonces solamente están aplicando una ley hecha a su modo pero aquí estamos vamos a seguir en esta lucha vamos a solidarizarnos y tendremos que hacer un llamado a nivel nacional y mundial de que en México estas ilegalidades son legales muchas gracias bien a ver una consigna porque la compañera Amelia Escalante dice que no le gustan los aplausos le gustan las consignas a ver también nos comentan que la mesa está para los compañeros ejidatarios para el pueblo para los visitantes porque vamos a hacer una gran campaña en desacuerdo con esas supuestas decisiones que están amañadas está está la mesa están esperando los compañeros acérquense todos los que estamos aquí podemos pasar a firmar vamos a hacer una gran campaña de denuncia esto tiene que que visibilizarse no tiene que no tiene que quedarse localmente es un asunto de todos porque Atenco es la patria también bien bien una consigna para la compañera así sí 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 bueno sí sí bueno bueno sí 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 bueno 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 sí bueno 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 sí Sí, bueno, bueno, sí, bueno, sí. Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera Puede ser la luz de un rojo amanecer Que anuncia ya la vida que vendrá De pie, de luchar, el pueblo batizar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad y en un labor mil voces de combate Se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante Gritando adelante, el pueblo unido La patria está buscando la unidad, de norte a sur se movilizará Desde el salar, ardiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha Y el trabajo irán, la patria cumplirán su paso ya Anuncia el convenir, de pie, luchar, que el pueblo va a currar Millones ya imponen la verdad De acero son, ardiente batallón Sus manos van, llevando la justicia y la razón Mujer con fuego y con valor, que estás aquí junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante Gritando adelante, el pueblo El pueblo, el pueblo más fuerte El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Hoy más que nunca tenemos que estar apoyando el pueblo de Atenco A este pueblo valeroso A este pueblo ejemplar Que además yo tengo la fortuna de ser vecina de Atenco Yo soy de acá, de muy cerquita De Guadalupe Victoria y de Catepec Porque la tierra, como dice Nachito No se vende Como también la decía ese gran hombre Emiliano Zapata Vive Emiliano Zapata El valiente guerrillero Que defendió al campesino De la senda de usurero Zapata siempre luchó Por darle tierra al jornalero Y ricos y gobernantes le llamaron Bandolero Tierra bendita La tierra Es de este mundo La madre Bien lo sabía el general Y defendía con alarde Todavía nuestros hermanos Gritan tierra y libertad Para recordar de Emiliano Zapata su dignidad Zapata es para el pueblo El gran líder agrarista Viva Emiliano Zapata Viva el pueblo Zapatista Viva Emiliano Zapata Viva el pueblo Zapatista La tierra La tierra solo ha de ser del hombre Que la trabaja Eso decía el general De quien lucha y no se raja Su batalla por la tierra Le inventó muchos caminos Y fueron su inspiración La tierra y los campesinos Tierra bendita La tierra Es de este mundo La madre Quien lo sabía el general Y defendía con alarde Todavía nuestros hermanos Hermanos Atenco Viricuta Cherán La alta montaña de Guerrero Chiapas Veracruz Tabasco Puebla Tamaulipas Etcétera Gritan Tierra y libertad Para recordar De Emiliano Zapata Su dignidad Zapata es para el pueblo El gran líder agrarista Vive Emiliano Zapata Viva el pueblo Zapatista Viva Emiliano Zapata Viva el pueblo Zapatista Viva Emiliano Zapata Viva el pueblo Zapatista Que viva el pueblo Zapatista Que viva Atenco Y todas las mujeres Valientes de Atenco Y los hombres valerosos De Atenco Y a todos los compañeros Que están aquí Solidarizándose Con este movimiento De verdad Muchísimas gracias Porque Esto necesita Que todos Le demos Nuestro mejor esfuerzo Para que estos Grandes monstruos No se salgan Con la suya Ya bastante daño Han hecho Que no lo sigan haciendo Depende de nosotros Pueblo de Atenco Que cambiemos las cosas Venga pues Claro por supuesto Michoacán Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta Cambia la planta y se viste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia 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 De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambiará, todo cambia Canten, canten Cambiará, todo cambia Canten, canten Cambiará, todo cambia Cambiará, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambiará, todo cambia Cambiemos pues Cambiará, todo cambia Cambiará, todo cambia Cambiará, todo cambia Muchísimas gracias, Atenco vive, Atenco vive Atenco vive, Atenco vive y vive Atenco vive y vive Yo me voy a despedir agradeciendo el espacio Que con mucho amor aquí estaremos siempre que Atenco nos haga el llamado Por dos cosas, porque yo soy mexicana y soy india y soy del pueblo Y porque soy vecina de Atenco también Yo me voy a despedir con esta canción dedicada para todos aquellos Que ahorita, que nos están pegando a todos al mismo tiempo Igual nos están pegando en Chiapas, que nos están pegando en Naucalpan Que nos están pegando en Reynosa, que nos están pegando en todos lados al mismo tiempo Para todos aquellos que tienen algún familiar encarcelado Desaparecido, masacrado Por causa de la persecución de la justicia Y por todos aquellos miles y miles de jóvenes desaparecidos Por esta guerra que dicen, que dicen que es contra el narco Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque dijo lo que piensa Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro Libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el nudo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el verso censurado Por los miles de exiliados Por los nombres prohibidos Yo te nombro Yo te nombro Yo te nombro Libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando ya nadie me ve Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por temor Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan Por la forma en que te atacan Por los hijos que te matan Yo te nombro Por libertad Por las tierras invadidas Por los pueblos conquistados Por la gente sometida Por los hombres explotados Por los muertos en la hoguera Por el justo ajusticiado Por el héroe asesinado Por los pueblos olvidados Yo te nombro Libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando ya nadie me ve Te nombro en nombre de todos Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Te nombro en nombre de todos Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por temor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un aplauso muy fuerte Para la compañera Amelia Escalante Pues muchas gracias Pues si vamos a cantar las casas de cartón Porque así es como nos quieren ver ellos Así nos quieren ver Hacinados Sin servicios Viviendo en la peor de las pobrezas Y con la cabeza agachada Así Así nos quieren ver Pero de nosotros depende Que sus sueños se hagan realidad Vamos a cantar las casas de cartón Y pues ahí con esa me despido Muchas gracias 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 Que triste Se oye la lluvia En los hechos de cartón Pero que triste Vive mi gente Viene bajando el obrero Casi arrastrando los pasos Por el peso del sufrir Mira que es mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba, deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Todo es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Ay, cae la lluvia Llega la tristeza Pero si la lluvia pasa ¿Cuándo pasará la tristeza? ¿Cuándo llegará la esperanza? Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Tristes los niños En las casas de cartón Pero qué alegres Viven los perros Casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero Pero qué triste Canten Se oye la lluvia En los techos de cartón Pero qué triste Vive mi gente En las casas de cartón Pero qué lejos Queda la esperanza En las casas de cartón Zapata vive La lucha vive La lucha vive Bueno, nuestra compañera Amelia Escalante Siempre es solidaria Antes de que Cante nuestro hermano Cayo Vicente Después de una larga ausencia Aquí en Atenco Vamos a pedir A un compañero Integrante De una organización hermana Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Se escucha? Sí Al compañero Francisco Vienes Pablo Integrante De la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional Compañero expreso político Recientemente liberado Gracias a la solidaridad A la lucha A la lucha De nuestras hermanas Y nuestros hermanos De diferentes organizaciones Y desde aquí La exigencia Y el grito Por la libertad De las presas Y de los presos políticos De nuestro país Y del mundo Vamos a recibir A nuestro hermano Francisco Jiménez Pablo Con consignas Por la libertad De los presos políticos Presos políticos Libertad Presos políticos Libertad La lucha sigue La lucha sigue Buenas tardes compañeros Antes que nada Quiero agradecer A los compañeros De San Salvador Atenco Que me den la oportunidad De solidarizarnos Como Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional Pero también Como impulsores Del proyecto Que hoy hemos Trabajado A partir de marzo Como Frente Indígena Y Campesino de México Y que estamos Participando también En la campaña Nacional e Internacional Por la libertad Y la justicia Que busca la libertad De presos políticos Como los compañeros De aquí La Michoacán Los compañeros De la CENTE En Oaxaca Los compañeros De la CENTE Aquí en el Estado De México Compañeros de Chiapas Tabasco Que se encuentran presos Por el único delito De defender su tierra Por el delito De soñar Por un mundo mejor Por el delito De oponerse A estas políticas Económicas Que nos vienen Aplicando en el país De hace más de 30 años Que solo Han agrandado La polaridad Entre ricos Y pobres Y que hoy Se ha concentrado La riqueza En pocas manos A cambio Y a costa De millones Y millones De mexicanos Que no tienen Ni para comer Ni para beber Nosotros 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 como Coordinadores Creemos Creemos que debemos En donde realmente De hoy Y por ello Gracias compañeros Gracias compañeros Compañeros Nos informan aquí Que de la cooperación Que se pidió Se reunió la cantidad De 2.060 Y que aún faltan 500 pesos Para cubrir Que vienen aquí Aquí está Katia Y ella nos va a explicar De qué se trata Nada más invitar A las organizaciones O personas A título individual Mujeres y hombres También A que conozcan El libro Que se realizó En apoyo A la lucha De las mujeres Ejidatarias De Tlaltenco Y campesinas Esto en la delegación Tlahuac Tiene varias recetas Más de 50 recetas Se compilan Son los saberes De las mujeres Originarias Entonces Bueno Nosotras estamos Haciendo una lucha Por la tierra Pero también Por las mujeres Originarias Porque muchas veces Desde la educación Que se nos da En la familia Es de no hablar No participar Y de esa manera Le quitamos fuerza A nuestras luchas En los pueblos Entonces Bueno El libro Es una defensa De la participación De las mujeres Indígenas En Tlaltenco Es gratuito Pero también Si pueden aportar Una cooperación Voluntaria Pues adelante Traemos Algunos ejemplares Ya sea por organización O a título individual Aquí vamos a estar En un ratito Bueno Aquí estamos Estaremos Para dárselos Entonces Ojalá les interese Gracias Aquí el compañero Acaba también De dar su aportación Para que se vaya Reuniendo Por favor De las compañeras Que están Reuniendo Toda la cooperación Les pedimos Que pasen A tomar La cooperación Que acaba De dejar Nuestro compañero ¿Dónde están Las compañeras? Bueno Bueno pues ya nada más Faltan 300 pesos Muchísimas gracias Compañero Gracias por esta Solidaridad Sin esta solidaridad Sin esta solidaridad No podríamos Hacer nada Gracias compañero Bueno también Pedimos por favor Que pase Nuestro compañero Delficam Frente Bueno es el compañero Que acaba de pasar Disculpen ustedes Y bueno vamos a continuar En esta tarde Con estas participaciones Se acaba de acercar Uno de los jóvenes Que es parte Bueno aquí hay otra cooperación 100 pesos Aplaudamos A la solidaridad De nuestros compañeros Bueno pues ya nada más Faltan 200 pesos Faltan ya nada más Ah bueno aquí el compañero Los compañeros que venden Material político Donan 100 pesos Entonces de aquí Damos cambio Pues muchísimas gracias Siempre Hay personas que a veces dicen ¿Cómo le hacen ustedes? Gracias compañero Pues le hacemos así Roberto Cerón Envía 80 pesos Adelita Y allá acaban de dar más Siempre nos preguntan ¿Cómo es posible Que ustedes puedan Hacer tantas acciones Tantas actividades? Pues es Igual Que en la revolución mexicana El pueblo Siempre aportando Es el pueblo El que se libera Es el pueblo El que se defiende Aquí No nos van A defender Ni los partidos políticos Ni los políticos En general Ni los empresarios Ni las televisoras Aquí Esta libertad La logra el pueblo Y se va logrando A través de esa Gran solidaridad Bueno pues Les decía Que está aquí Uno de los jóvenes Que es parte del colectivo Primero de diciembre Aquel Trágico Primero de diciembre Un día trágico Para México Le vamos a pedir A Obed Palagot Que pase Ahora él tiene la palabra Bueno Muchas gracias compañeros Y pues Mi nombre es Obed Palagot Pero también están aquí Las compañeras Regina Judit Y Ana Lilia Todos fuimos reprimidos Aquel primero de diciembre Y Pues bueno Les dejo la palabra A las compañeras Para cualquier cosa Que quieran agregar Bueno Quisiéramos Como colectivo Como expresas Y expresos Reiterar nuestra solidaridad Ante la represión A cualquier pueblo A cualquier persona Que sufra esta condición Creo que En nuestro caso También fuimos apoyados Por el frente Y por una Por muchas personas Solidarias Pero creo que Un factor fundamental Que nos hace Mantenernos organizadas Y organizados Es la solidaridad Que hemos recibido La amplia Las amplias luchas Que hemos conocido Y yo creo que Ante la represión Lo importante Es mantenernos unidos Bueno Compañeros de Atenco Aquí estamos otra vez Y aquí estaremos Como dicen mis compañeros Y como dijeron Hace rato El gobierno del PRI Y el gobierno capitalista Que tenemos Nos tocó En lo más profundo Nos metió a la cárcel Nos tiene todavía En proceso Como el compañero Y pues no podemos Dejar a un lado La solidaridad Con la gente Que lucha Porque pues es lo que Nos movió a nosotros Y lo que nos sigue moviendo Y pues decirles Y reiterar Como dice mi compañera Que aquí estaremos Y aquí estamos Con ustedes Bueno También yo quiero agradecer Por abrirnos Las puertas De De su tierra Siempre nos Nos dan De comer Muy rico Muchas gracias Por eso Y pues nada Yo solo quiero Reiterar La solidaridad Con ustedes Es bien fuerte Y bien bonito Para nosotras Y nosotros Bueno Estar aquí Con ustedes Defendiendo la tierra Y acompañándolos Y muchas gracias Bueno Y como ya decían Las compañeras Y Los compañeros De De Nosotros Allá en la Ciudad De México Y pues Bueno en hermanar con el sistema y lo que está en el caso Hola, ¿qué tal? Seguimos en esta transmisión conjunta con los medios independientes, estamos aquí transmitiendo en vivo Radio Zapote Somos el medio Subversiones, entre otros medios independientes que estamos aquí apoyando a los compañeros de Atenco en esta asamblea ejidal que se realizó hace algunas horas Tenemos aquí a nuestra compañera que nos va a contar un poco cómo ha sido toda esta jornada, no sé si nos quieras dar tu nombre, nos expliques un poco qué ha pasado qué es lo que sucedió en la asamblea y qué fue lo que se aprobó Buenas tardes, mi nombre es Adela Romero Núñez Soy una de las personas que entramos a la asamblea ejidal, convocada para hoy Hoy fue una jornada difícil a partir de hace un mes que ya tenemos las convocatorias que el comisario nos está convocando pero nosotros ya sabíamos porque hemos investigado y nos hemos informado más que nada con base en la ley que toda la convocatoria que se presentó desde la primera y la segunda es totalmente ilegal Entonces muchos compañeros optaron por no entrar a la asamblea más sin embargo nosotros pocos ejidatarios del frente entramos para saber y tener la experiencia viva para que no no nos fueran a contar de lo que estaba sucediendo de antemano nosotros ya sabíamos que era totalmente ilegal pues como es de esperarse la la asamblea inició de manera ilegal siempre provocándonos tanto el comisariado como toda su familia que no no tiene por qué interrogar para las personas que íbamos entrando sin embargo la hicieron pero nosotros entramos directamente a la asamblea haciendo caso omiso de sus intimidaciones de sus intimidaciones hacia nuestra persona una vez entrando se da inicio a la asamblea y en el cuarto en el punto número 7 que es lo que se refiere a la parcelación de los del ejido que es de dominio de todos los ejidatarios se les hizo la observación por qué era ilegal y que no estaba bien lo que estaban haciendo que necesitábamos información antes de llevarse a la votación fuimos siete los que intervenimos y todos este concordábamos con que era ilegal y que estaban haciendo el procedimiento muy mal entonces el comisariado hizo caso omiso y el presidente de debates ellos hicieron caso omiso y fue la única intervención que me permitieron dar ante la asamblea ejidal después de esto el comisario de ejidal tanto las autoridades que entraron el visitador agrario el notario público y demás autoridades fueron los que apoyaron a que se cerrara el micrófono a que fuéramos este nos prohibieran la la voz directamente nos las negaron fuimos pacientes y la pedimos varias veces repetidas cosa que se nos negó no solamente a mí sino a varios compañeros del frente y también gente que no era del frente y toda vez que se les pidió el micrófono nos los negaron incluso ya iba a haber golpes y se contuvieron ya para no estar provocando más opté por esperar a que se abriera otra vez la comunicación para que yo supuse que sería en el punto número 7 que era la presentación de los planos y no fue así ya nunca se volvió a abrir el diálogo con la mesa de quien llevaba la asamblea con la asamblea se cortó la comunicación y solamente se permitía levantar la mano todos los puntos se llevaron a cabo pero solamente nada más decían levanten la mano quien está a favor y ni siquiera los escultadores contaban solamente se escribían números inventados y se les hacía la observación y ellos como que si no se les hablara totalmente se cerraron y quitaron aparte de que ya habían quitado el sonido el presidente de debate se cubrió se protegió con las mesas que estaban ahí y así ya no pudimos tener acceso al micrófono porque así la primera vez que yo hablé fue tomándolo directamente de la mesa porque no me dieron el micrófono para que hablara entonces es totalmente violatorio lo que estuvieron haciendo pero ahí frente a las autoridades tanto ejidales como todas las de la Procuraduría Agraria cosa que nos molestó mucho pero ya nadie pudo hablar no se presentó no nos dieron ni siquiera la oportunidad este por la voz no se escuchaba nada solamente se escuchaba la voz del presidente de debates que se llevó a cabo la voz todas las votaciones rápido fue express y todas las las cantidades fueron inventadas ni siquiera se contaron entonces ya no pudimos hacer nada y en tres minutos se terminó todo se dio por terminada la asamblea y ya quedó así abrieron las puertas y todo el mundo salió entonces es totalmente ilegal desde la convocatoria como se llevó a cabo el procedimiento dentro de la asamblea también es ilegal y atropellándonos a todos los ejidatarios no solamente los que solicitábamos el micrófono no solamente a nosotros sino también a los que votaron los que votaron están engañados totalmente y ahora lo que queda es volverse a organizar y organizarse de nuevo como en el en el 2001 y tenemos que iniciar otra vez la lucha formalmente estábamos de manera pacífica pero ahorita otra vez tenemos que iniciar iniciamos y hacemos un llamado a toda la comunidad de Atenco los ejidatarios que ahorita en sus casas están pensando apenas qué hicieron y que no la lucha no se ha perdido que la asamblea fue aprobada por unas por personas que mañosamente el comisariado reparte una zona exactamente en 517 personas las parceló en esa cantidad porque es la que necesitaba para ganar la asamblea que serán 517 por tal motivo ni siquiera se tomó la delicadeza de contar porque él asegura que son 517 muchas gracias también también estamos aquí con aquí nuestro compañero parece usted fue comisariado ejidal si nos puede decir su nombre y nos puede dar como una opinión de lo que la compañera nos acaba de platicar parece que no hay una cifra de cuantos votos fueron los que aprobaron en este punto donde están parcelando las tierras y así empezar la privatización de ellas no se si nos pueda dar como un poquito mas de información de esto y sobre esta jornada también si mire buenas tardes me dirijo a ustedes ya que fui un ex comisariado ejidal donde el comisariado ejidal bueno yo fui persona que permanecía afuera para no engrosar más o hacer más abultado la asistencia porque porque el artículo 27 de la ley agraria dice que para que se lleve esta asamblea cuando se va a este a dar ese cambio del uso del suelo o dominio pleno debía de ser 700 tres cuartas partes de la población ejidal que en esto sería 750 entonces no entramos y ahí nos damos cuenta que este señor ha repartido dadivas con tal de que lo vengan a apoyar ellos dicen que gente también nosotros traemos si pero es gente que ha sufrido igual como nosotros esos atropellos de las autoridades en lugar de ver por las necesidades del ejido o del ejidatario él vea el beneficio del gobierno estatal federal y ahora hasta municipal ya que cualquier cosa que le solicitan se se apoya ante autoridades municipales afuera pues la verdad pasó todo en calma hubo no que otros empujones yo fui una de esas personas no es que no me hayan dejado entrar sino que yo no quise firmar por tal motivo no no me dejaron pasar pero no no recibí ni una ni una agresión donde me dicen que pues yo había sido comisario y efectivamente yo lo único a lo mejor fue mala onda mía de que no no quise firmar y no firmé entonces con 400 o 300 porque como dice la compañera nunca dijeron cuántos asistentes fueron entonces nosotros como estando en el exterior no podríamos decir fueron tantos o tantos en asambleas normales son 5 o 6 de la tarde y no terminamos y que no son no son cosas importantes o tan importantes como ahora que a veces que por trabajos del campo o esto y ahorita que era una forma tan 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 central como es el dominio pleno en una hora hora y media se terminó estábamos así que creamos pues que no se había llevado la junta a un acuerdo diciendo en cambio que dice nosotros nos vamos a manifestar porque yo creo que hay autoridades superiores ah bueno ahí me di cuenta que el visitador agrario venía de parte de ella ya que cuando me dicen que no podía yo este ingresar y me piden que me salga me sacaron no agresiones ni nada ahí también se me avienta el representante y yo le dije no pero si tú vienes para ver cómo se desarrolla no yo soy por eso pero tú no vienes a eso entonces es una inconformidad y nuestra inconformidad que no respetó no ha respetado los acuerdos y el reglamento de la reforma de la ley agraria porque para eso el señor hizo un juramento de respetar y hacernos respetar los artículos que en ella emanan tan es así que el señor ni siembra ni toda su comitiva yo otra vez le eché el reto a un compañero si el señor me muestra dónde está sembrando porque es la prioridad para ser un comisariado equidad pero sabemos que con dinero nos compran las voluntades muchas gracias a todos bueno eso sería todo muchas gracias a los dos por compartirnos un poco de esta jornada y así darnos un poco más de información mi nombre es Fabiola Gutiérrez de Somos el Medio con esto cerramos esta jornada de transmisión en conjunto con los medios independientes que estuvimos aquí a partir de la a la una de la tarde transmitiendo en vivo para todos ustedes muchas gracias 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quien está triste por la maniobra de los priistas Quien está triste por la maniobra gubernamental Están soñando, todavía falta que hable este pueblo Y un puñado de indignos no puede determinar el destino de San Salvador Atenco, compañeros Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Como entonces, compañeros, a cantar, aun cuando no sabemos qué pasará Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Y aquí nacimos y aquí también moriremos Al tambor, al tambor, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Esta tierra la heredamos de Zapata y los abuelos Con Jaramillo aprendimos a amarla y no la vendemos Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Al tambor de la alegría No estamos contra el progreso Defendemos nuestra historia El decreto y las maniobras de Conagua Es un despojo del futuro y la memoria Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría No se vende nada y nadie No se vende nada y nadie Vamos mis dignos hermanos A golpear firme y conscientes Que esa lucha la ganamos al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Zapata vive Zapata vive y vive Ya se cansaron de luchar ¿Quién se vende? ¿Quién se rinde? Al tambor, al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría A mi pueblo mexicano Le mando si nos masacran No perdone a los culpables Y los case por las armas Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría No se vende nada y nadie Vamos mis dignos hermanos A golpear firmes y conscientes Que esta lucha la ganamos Al tambor, al tambor Yo quiero Al tambor de la alegría Al tambor, al tambor Al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves Cuando pulso la guitarra Canto al hombre, a la mujer Yo no vengo a entretener Ni a competir por aplausos De otro sendero es mi canto Machetes, machetes Vengo a encender Producimos maíz Trigo, cebada, alfalfa Madreyes y nopales Lo que nos haga falta En el lago hay charales Acociles y ranas Peces, garzas y patos También criamos las algas Ay, 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 que suene Ni hoteles, ni aviones No se oye Ni hoteles, ni aviones No sirven, no queremos Yo quiero dar frijoles Sin la tierra Duro Ni hoteles Ni aviones No sirven, no queremos Ni hoteles, ni aviones No sirven, no queremos La tierra da frijoles Y la defenderemos Ni hoteles, ni aviones No sirven, no queremos La tierra da frijoles Y la defenderemos No me cuentes más cuentos Porque esta expropiación Es único arrebato Negocios de ladrón Según tu propaganda Saque el premio mayor Podré ser limosero Turista o aviador Si Zapata viviera Que suene la consigna Compañeros Con nosotros estuviera Zapata y Villa viven Entonces La lucha sigue, sigue Si Zapata viviera Con nosotros estuviera Zapata y Villa viven La lucha sigue, sigue ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tu decreto maldito Algunos engañó Nuestras madres y hermanos Uno que otro lloró Con rezos y plegarias La infamia no paró ¡Qué fuerza da el machete Y la organización! ¡Qué fuerza del machete y la organización! Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, tenerán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, tenerán los poderosos de la costa hasta la sierra. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está su derrota, señores del PRI! Provocación, mentiras, calumnias, amenazas, chantajes, divisiones, tus mañas no me espantan. Nos batiremos fieros, pues sabemos luchar, tus fuerzas represivas más miedo no nos dan. ¡A ver, enséñalo! ¡Lo trajiste! ¡Está en el cerebro! ¡Está en el corazón! ¡Está en las gónadas! ¡Este machete! ¡Sí, corta cuero! ¡Oh! ¡No te me acerques! ¡Miserable granadero! ¡Este digno machete! ¡Sí, sí, que corta cuero! ¡No, no te nos acerques! ¡Ay, ay, ay! ¡Asesino granadero! ¡Lacayos del imperio! ¡Lacayos del imperio! ¡Lacayos del imperio! ¡A ver, que suena bien! ¿Qué es lo que son? ¡Aquí ahí, puyadito! ¿Qué quiere que desaparezca San Salvador Atenco? ¡Lacayos! ¡Lacayos del imperio! Los quieren despojar, mancillando a los pueblos, plan Puebla-Panamá Es parte de su acuerdo de falsa libertad, de comercio en América, no tienen dignidad El pueblo siempre unido, jamás será vencido telescrito, Dear Apérez, del imperio Leendor y la presencia de la medica